Buscaba mi alma, con afán tu alma, buscaba yo, la virgen que a mi frente tocara con sus labios dulcemente, en el febril insomnio del amor Buscaba yo, la mujer cálida y bella, la que en mis sueños me visitaba de niña para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor Como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia Yo presentí en el mundo tu existencia, y como a Dios, sin verte te adoré Amémonos, mi bien en este mundo, donde en lágrimas tantas se derraman Las que pierden, quizás los que se aman, tienen un no seque de bendición Amar es empapar el pensamiento, con la fragancia del edén perdido Amar, amar es llevar herido, con un dardo, celeste y corazón Es tocar los ímpeles de la gloria, es ver tus ojos, es escuchar tu acento Es en el alma, llevar el firmamento, y es morirme a tus pies de adoración